Hoy en Radio Resultados. Inicia periodo de recolección de firmas para revocación de mandato. Pri niega permiso a Kirin Ordaz para aceptar la invitación del presidente de ser embajador en España. La unidad de inteligencia financiera denuncia ante la Fiscalía a veinticinco involucrados en la red de lavado en México de Alex Saab. Presta nombres de Nicolás Maduro. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es lunes primero de noviembre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias nacional. El Instituto Nacional Electoral informó que este lunes primero de noviembre inicia el periodo de recolección de firmas de apoyo ciudadano que se requieren para iniciar un proceso de revocación de mandato por pérdida de confianza al presidente. Esta primera etapa concluye el 15 de diciembre. Además, el INE informó también que para la realización de la consulta de revocación de mandato recibió 24.029 solicitudes de ciudadanos y organizaciones que desean ser promoventes de este ejercicio que se efectuará el 27 de marzo del año próximo. El Consejo Político Nacional del PRI le negó el permiso al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, para convertirse en embajador de España, cargo al que fue invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La cúpula del partido no lo dejó colaborar con un gobierno emanado de un partido distinto del tricolor. En comunicado, el PRI dejó en claro que no se permitirá dividir a la Alianza Vapor México o a nuestro instituto político. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó este domingo que presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de 25 sujetos involucrados en el esquema de lavado de dinero del empresario Alex Saf, presunto prestanombres del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En su cuenta de Twitter, Nieto Castillo indicó que también se ordenó el bloqueo de cuentas con más de 26 millones de pesos y 1.5 millones de dólares pertenecientes a las personas denunciadas. En el marco del Consejo Nacional de Morena realizado este sábado, Mario Delgado Carrillo, líder del partido, sostuvo que no hay mayor prioridad para el instituto político que promover la consulta de ratificación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Delgado sostuvo que persiste la confusión entre la ciudadanía sobre los alcances de esta consulta, por lo que se deben redoblar los esfuerzos para mantener informada a la población. Por su parte, Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica y Consejero Nacional de Morena, lanzó una serie de críticas y reclamos al presidente de ese partido, Mario Delgado, a quien le exigió que si no puede con la dirigencia de Morena, debe renunciar al cargo y dedicarse a realizar otras labores como defender la reforma eléctrica, además de reprochar a diputados y senadores que no recorran el país. El canciller de México, Marcelo Ebrard, participó en la reunión plenaria de la cumbre del G20, celebrada en Roma. Ahí, pidió que los países ricos cumplan con sus compromisos de financiación para que los países en desarrollo puedan combatir la crisis climática. Durante su intervención en la cumbre, el secretario de Relaciones Exteriores dijo que México está apoyando el nuevo objetivo de reducir las emisiones de metano. Además, Ebrard señaló en conferencia de prensa posterior que México logró en la declaratoria del G20 se incluyera la propuesta de considerar migración, certificados de vacunación y acceso a vacunas contra COVID-19 como temas prioritarios. El Instituto Nacional Electoral, INE, emplazó al extinto partido Fuerza por México a regresar en cinco días casi 34 millones de pesos que gastaron sin autorización. También ordenó mancomunar sus cuentas bancarias, suspender la entrega de prerrogativas restantes tanto locales como federales e iniciarles un proceso administrativo hasta el 30 de septiembre. Fuerza por México había dispuesto de recursos sin su autorización a pesar de que un mes antes había perdido su registro por no lograr el 3% de la votación nacional y el dinero estaba sujeto a vigilancia. Economía El Banco de México informó que las remesas familiares provenientes del extranjero acumulan un saldo de 37.333 millones de dólares en lo que va del año, con lo que está a punto de superar la cifra registrada en 2020. El organismo informó que solo en septiembre se recibieron 4.403 millones de dólares en recursos que trabajadores residentes en el extranjero envían a sus familiares, cifra que es menor en 7.1% a la registrada en agosto de este año. Sin embargo, esas divisas recibidas en septiembre implican un crecimiento de 23.3% respecto a septiembre de 2020. La captación de remesas provenientes del extranjero se moderó en septiembre a 4.403 millones de dólares, con lo que se acumularon siete meses consecutivos por encima de los 4.000 millones de dólares. Durante el noveno mes, se contabilizaron 11.5 millones de envíos por debajo de los 12.3 de agosto, mientras que la remesa promedio se ubicó en 381 dólares, menor a los 387 dólares del mes anterior. Clima Para hoy, un canal de baja presión extendido sobre el occidente y centro de la República Mexicana, aunado a la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, originarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el occidente y sur del país, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otro lado, continuará cielo con nubosidad escasa y sin lluvias sobre entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, así como ambiente matutino frío con heladas en el noroeste de México y la mesa central a muy frío con heladas matutinas en zonas altas de la mesa del norte. Ciudad de México Este domingo se llevó a cabo en la capital del país el desfile conmemorativo del Día de Muertos en diferentes calles del Centro Histórico y el Paseo de la Reforma. La Secretaría de Gobierno de la capital del país asegura que 3 millones de turistas se encuentran en la ciudad en el contexto del Día de Muertos. Además, reportó un millón de asistentes al desfile, discrepando de las cifras dadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que reportaba que la asistencia fue de 300.000 personas. Información de los Estados La madrugada de este domingo ocurrieron tres explosiones en el poblado de San Pablo, Xochimihuacán, Puebla, a causa de una toma clandestina de gas, lo que dejó el saldo de un muerto y 11 personas lesionadas, de las cuales seis están graves. Los hechos generaron la evacuación de 2.000 personas y la destrucción de 30 a 50 casas. En conferencia de prensa, las autoridades indicaron que en el lugar del incendio había una pipa con la razón social de la empresa Hidrogas, que estaba conectada a la toma clandestina. El fotoperiodista Alfredo Cardoso Echeverría falleció en Guerrero este domingo luego de haber sido privado de su libertad por un grupo armado en el puerto de Acapulco y posteriormente localizado con heridas de bala. La madrugada del pasado viernes, un comando irrumpió en la vivienda de Cardoso Echeverría y fue privado de su libertad con violencia. La mañana del sábado, el fotorreportero fue localizado con vida cerca de su domicilio, Baleado, y lo trasladaron a un hospital del IMSS, donde estuvo convalesciendo hasta este domingo, cuando falleció a causa de las lesiones que presentaba. El diputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, conocido como el Mijis, fue reportado como desaparecido a la medianoche de este sábado, tras acudir a una protesta contra el concierto del cantante La Lomora, a quien acusó de abuso sexual. Pero este domingo, miembros de la Guardia Nacional reportaron que localizaron ileso a el Mijis. Por su parte, el equipo de legislador informó del hallazgo mediante un mensaje en sus redes sociales e informaron que el Mijis fue encontrado en el municipio de Zaragoza, San Luis Potosí, y que estaba recibiendo apoyo y seguridad. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, acudió a la cumbre del cambio climático COP26 en Glasgow, Escocia, donde dará a conocer políticas en favor de la calidad del aire. A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario señaló que está listo para hacer un gran pronunciamiento por el aire limpio de Nuevo León. Samuel García acude a la cumbre acompañado de su esposa, Mariana Rodríguez, y del secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez. Internacional. La cifra global de muertos por el COVID-19 superó este lunes los 5 millones con Estados Unidos, Brasil e India como los países más golpeados, según el recuento independiente, de la Universidad Johns Hopkins. En total, se han registrado más de 246 millones de contagios desde que se inició la pandemia a comienzos de 2020. Los 5 millones de muertos son un claro aviso de que no podemos bajar la guardia, de que sigue habiendo hospitales saturados mientras continúa el riesgo de que nuevas variantes se extiendan y cuesten más vidas, dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. La cifra real de fallecidos podría ser 17 millones de personas, según un reporte publicado por la revista The Economist. Un hombre de 24 años fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato en Tokio, luego de un ataque con cuchillo en un tren que dejó al menos 17 personas heridas el domingo por la noche. Testigos dijeron que el sospechoso vestía un disfraz parecido al del Joker. Imágenes de un teléfono celular mostraron escenas caóticas desde el interior del tren. El presunto atacante usó líquido para encendedor de cigarros para prender fuego dentro del tren, lo que provocó que grandes llamas se elevaran brevemente y quemaran algunos asientos, informó la cadena NHK citando a la policía. Indonesia anunció este lunes que acogerá el próximo año en la isla de Bali la próxima cumbre del G20 al relevar a Italia en la presidencia de este grupo con el acento puesto en una mayor cooperación para lograr la recuperación económica mundial tras la pandemia de la COVID-19. Tras la conclusión el domingo en Roma de la cumbre de este año, concluyó con un compromiso de los líderes para esforzarse en limitar el calentamiento global a 1.5 grados. Los líderes de más de 120 países empezaron a llegar el lunes a Glasgow, Escocia, para una cumbre previa a las negociaciones decisivas de la COP26. La cumbre debe actuar para salvar a la humanidad, afirmó Antonio Guterres. La humanidad ha jugado durante mucho tiempo a contrarreloj con el clima y ahora es el momento de actuar, afirmó el primer ministro británico y anfitrión Boris Johnson. Tecnología Microsoft se convirtió en la compañía más valiosa del mundo con la cifra de 2.47 mil millones de dólares, esto después de superar a Apple en capitalización de mercado el viernes pasado. La semana pasada, Microsoft sorprendió a Wall Street con resultados récord impulsado por la demanda de servicios en la nube, mientras que Apple generó preocupación entre los inversores que tras los problemas pendientes en las cadenas de suministro globales, como la falta de chips, le costaron 6 mil millones de ingresos en el último trimestre. Las plataformas Facebook, Twitter, YouTube y Snapchat perdieron alrededor de 9.8 millones de dólares en ingresos tras los cambios de Apple en su política de privacidad. En 2020, Apple anunció una política de transparencia de seguimiento de aplicaciones que entró en vigor en abril, exigiendo a las aplicaciones pedir permiso para rastrear los datos de los usuarios. Según los expertos, los cuatro gigantes tecnológicos perdieron alrededor de 12% de sus ingresos, siendo Facebook el que más perdió en términos absolutos y Snapchat el que más sufrió en porcentaje de negocio. El actor Octavio Ocaña era conocido por interpretar desde su infancia al personaje Benito en la serie de Vecinos y murió la noche de este viernes a los 22 años. Según los reportes, Octavio Ocaña falleció cuando viajaba a bordo de una camioneta en el municipio de Jotitlán, Iscali, en el Estado de México, y habría muerto por un impacto de arma de fuego. Bon Jovi dio positivo a COVID-19, motivo por el cual no pudo participar en un concierto con su banda que tenían agendado para este sábado en un hotel de Miami Beach. Así lo dio a conocer el canal local 7 News. Antes del comienzo del concierto, en South Beach, una persona anunció que el cantante no iba a salir al escenario porque la prueba de COVID-19 dio positivo, pero que su banda sí iba a actuar como estaba previsto. Deportes Los Astros de Houston derrotaron 9 carreras a 5 a los Bravos de Atlanta, lo que obliga a un sexto juego en la Serie Mundial del Béisbol de los Estados Unidos. El pitcher mexicano José Urquiri tuvo una brillante actuación al entrar de relevista, lo que le valió adjudicarse su segunda victoria en lo que va del Clásico de Otoño. Cruz Azul derrotó a las Águilas de la América dos goles a uno. En el minuto 95, una entrada fuerte del defensa de Manuel Aguilera sobre Orbelín Pineda terminó dando la victoria a la máquina después de que Jonathan, el cabecita Rodríguez, anotara el gol de penal. La selección mexicana de fútbol soccer recibió nuevamente el castigo por el grito homofóbico que realizan los aficionados, lo que se presentó una vez más en los partidos ante Canadá el 7 de octubre y Honduras el 10 de octubre, provocando que la FIFA sancionara al tri con dos partidos de veto, además de una multa económica de 2 millones 292 mil pesos, por lo que los duelos de enero y febrero contra Costa Rica y Panamá se jugarán a puerta cerrada y será en marzo cuando el conjunto del Tata Martino reciba a la selección de Estados Unidos y pueda tener a la afición en las tribunas. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. ¡Gracias! ¡Gracias!